Bueno, sí, yo diría que en esos siete estados, sin evaluar la situación, vamos a decir, de Nueva York, que es un estado azul, o de la Florida, que es un estado republicano, o Texas, que es un estado republicano, o California, que es un estado demócrata, evaluando los siete estados competitivos, el voto latino podría ser decisivo. Y en todas las encuestas, en esos estados, el voto latino tiene una tendencia decisiva a favor de Kamala Harris. Les habíamos anticipado, es para nosotros un altísimo honor recibir en esta mañana la entrevista exclusiva del congresista federal Adriano Espaillat de los Estados Unidos, de origen dominicano. Orgullo para todos nosotros. Le damos la bienvenida. Gracias, señor congresista. Buenos días a Matutino Sumundo. Buenos días. Quisiéramos saber, señor congresista, ¿cómo están los ánimos en este momento? Las encuestas presentan una correlación de fuerza muy cerrada entre Kamala Harris y Donald Trump, un supuesto empate técnico. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo están sus ánimos, sus expectativas? ¿Y cómo está la situación entre los dos contendientes, Kamala Harris y Donald Trump? Bueno, esta es una elección que naturalmente ha atraído grandes expectativas mundialmente. Aquí también en los Estados Unidos ya hemos visto en el estado de Nueva York y otros estados donde se da el voto temprano. Hemos visto una gran participación de la ciudadanía. Esperamos aquí en Nueva York tener una participación sin precedente en lo que es el voto temprano, que incluye también el voto por correo. Puede ser alrededor de un 33% o más del voto total. De manera que mucha gente ya han votado y si las encuestas están cerradas, pero como ustedes bien saben, todo esto se enfoca en siete estados, que son los estados que van a determinar quién será la presidenta de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos. Y son el estado de Pensilvania, el más importante, donde hay 19 delegados. También el estado de Wisconsin y de Michigan, que componen lo que se llama la Muralla Azul. También los estados sureños del norte de Carolina y Georgia y los estados del sur, que son Arizona y Nevada. Esos son los siete estados que donde se está concentrando toda la contienda electoral para captar los delegados necesarios a llegar al número de 270. Y es muy reñida, pero en mi opinión, yo creo que hasta ahora las encuestas le dan levemente una ventaja a la vicepresidenta Kamala Harris. Buenos días, Adriano, Ana Daisy Guerrero y desde República Dominicana le envío un caluroso abrazo a usted que está ahí en la ciudad de los rascacielos. Orgullo dominicano es usted y nos sentimos muy honrados de tenerlo con nosotros en esta mañana. Quisiéramos ver si las elecciones se definen en español y qué está haciendo nuestro congresista para mover a todos los votantes a que ejerzan el derecho a sufragio en beneficio de Kamala Harris. Bueno, sí, el voto latino yo creo que va a ser un voto decisivo. Hemos visto la reacción de la comunidad puertorriqueña y de toda la comunidad latina realmente solidaria con la comunidad puertorriqueña por los comentarios que se dieron en el rally en el Madison Square Garden del expresidente Trump. Ha conmovido a esa comunidad. Nosotros estuvimos en el barrio, que es la parte de mi distrito donde se encuentra la comunidad puertorriqueña. La de más tiempo hispana aquí en la ciudad de Nueva York y en el noroeste llegaron aquí en los años 20 y 30 y fueron los pioneros de la comunidad latina en todo lo que es el noreste. Y todo el mundo se siente naturalmente ofendido por esos comentarios y ha tenido un impacto político. Pero aparte de eso, yo he visitado a Pensilvania, visité a la ciudad de Filadelfia, donde hay una gran concentración de dominicanos. Incluso hay oficiales electos como Danilo Burgos, el asambleísta estatal por Filadelfia de origen dominicano. También al Valle de Lehigh, donde está la ciudad de Allentown y Bethlehem, donde hay muchos dominicanos y puertorriqueños. También visitamos ahí con voluntarios, dos autobuses de voluntarios. También he visitado condados fuera de la ciudad de Nueva York, en el estado, donde hay contiendas competitivas para la Cámara Representante. Y estuve también en Nebraska, en Omaha, Nebraska, donde existe lo que se llama el Punto Azul. Nebraska tiene la particularidad de ser un estado con dos distritos congresuales. Y por las reglas de ese estado, esos dos congresistas son los delegados de ese estado. De manera que si elegimos un demócrata en ese estado, como luce que va a suceder con la candidatura de Tony Vargas, un joven de origen peruano en Omaha, Nebraska, podríamos captar un escaño más, un delegado más para llegar a los 270. Pero van a definir los latinos, las elecciones de Estados Unidos, porque recuerdo que en las elecciones donde Hillary Clinton era candidata, muchos latinos se abstuvieron a ejercer el derecho al sufragio. ¿Cuáles han sido las motivaciones para poder convertir en fortaleza esa debilidad que en aquel tiempo ocurrió con el caso de Hillary Clinton? Bueno, sí, yo diría que en esos siete estados, sin evaluar la situación, vamos a decir, de Nueva York, que es un estado azul, o de la Florida, que es un estado republicano, o Texas, que es un estado republicano, o California, que es un estado demócrata. Evaluando los siete estados competitivos, yo diría que sí, que la población hispana, por ejemplo, en Pensilvania, se encuentra más de 500 mil puertorriqueños, más de medio millón de puertorriqueños. También se encuentran varios de cientos de miles de dominicanos, también en el estado de Pensilvania. También en el norte de Carolina hay una gran concentración hispana. Y yo diría que, dada la situación actual y dada la correlación de fuerzas que se han dado, el voto latino podría ser decisivo. Y en todas las encuestas, en esos estados, el voto latino tiene una tendencia decisiva a favor de Kamala Harris. Buenos días, don Adriano. Javier Fuentes, ¿cómo estás? Un placer saludarle. Igual por acá. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, yo diría que después de Donald Reagan, quien recibió más apoyo dentro de los hispanos fue George W. Bush, el hijo, quien recibió más del 40% del voto hispano a nivel nacional y quien también fue un presidente que aprobó una reforma migratoria. Yo diría que el presidente, el expresidente Trump sí ha podido entrar y recibir un poco más de apoyo, pero las encuestas todavía, todas las encuestas todavía dan el voto latino por encima del 60%, muy por encima del 60% a favor de Kamala Harris. Por tal razón, yo diría que a lo mejor por su ser presidente por cuatro años antes y ser más conocido, ha recibido algún apoyo, pero entre los hombres latino en particular ha recibido un poquito más, pero actualmente las mujeres latinas están decisivamente con Kamala Harris, la juventud también y los envejecientes. Entonces, todas las encuestas lo dan a favor de ella. Así que vamos a ver, vamos a ver el martes. Adriano, Adriano, está muy reñida la competencia, pese a que muchos nos identificamos con Kamala. Hay que destacar las estrategias que está implementando Donald Trump. El asunto va ahí, va ahí, está muy reñido. No, 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 que de repente Donald Trump le lleve la delantera a ustedes. No, yo diría que no, yo no, no descarto de que esté reñida la elección, porque sí lo están, pero actualmente nosotros vemos, por ejemplo, en el voto temprano, que como dije anteriormente, ya sé, es una parte más importante del voto total a través de toda la nación. Vemos una gran participación de votantes demócratas. Vemos una alta participación de mujeres que tienen la alta tendencia a apoyar a Kamala Harris. Ella tiene más recursos económicos y tiene un ejército político en las calles, tocando puertas y buscando los votantes, que son los sindicatos y las fuerzas vivas del Partido Demócrata, que se encuentran desplegadas por todo el país. Por ejemplo, el sábado pasado lleve más de 100 personas a tocar puertas al estado de Pensilvania, a las áreas de Allentown y Bethlehem, donde está una gran concentración de dominicanos. Y lo que nosotros vimos ahí fue un gran entusiasmo a favor de ella. La última reunión de ella, el último rally de ella en Washington, acudieron más de 70 mil personas nunca visto frente al Capitolio, frente a la Casa Blanca, precisamente en el mismo sitio donde el presidente, el expresidente Trump, dio ese discurso nefasto durante el ataque al Capitolio de enero 6. De manera que nosotros no estamos confiados ni no estamos durmiendo en los laureles. Estamos trabajando, pero vemos la tendencia y estamos empujando para ese triunfo del día 5. Señor Espaillat, quisiera conocer cuál es el plan que tiene la vicepresidenta Kamala Harris en caso de ser electa presidenta de los Estados Unidos para los hombres latinos. Bueno, eso es una buena pregunta, porque ella sí presenta una plataforma, un plan de acción para la comunidad latina, muy en particular para el hombre latino. Y entendemos que su oponente, el expresidente Trump, ha basado su campaña en señalamientos, insultos y palabras indebidas. Nosotros queremos planes y propuestas para nuestra comunidad. Y en ese sentido, Kamala Harris presentó un plan de una agenda de oportunidades para los hombres latinos, donde le ofrece un préstamo perdonable de 20 mil dólares para esos hombres que van a abrir su primer negocio. También un grant, o sea, un aporte de 25 mil dólares para esas personas que van a comprar su primera casa de down payment, o sea, que espera construir más de 600 mil casas nuevas. Y finalmente, entrenamiento para los hombres latinos en áreas como la industria de la construcción, entrenamiento y capacitación para poder insertarlo en esa industria que es una industria que se va a ver con mucho auge. Incluso hay una cláusula de esa propuesta que propone descontarle todas las herramientas que esos hombres tengan que comprar para insertarse en esa industria, descontarla en sus impuestos. O sea, es un plan real sin sin hablar, por ejemplo, también de del tema de salud, que como ustedes todos saben, el costo del cuidado de salud ya es un costo también asociado a la economía. Ella logró de ponerle un tope al costo de la insulina de 35 dólares. Antes de eso, durante la administración de Trump, la insulina estaba en 400, 500, 600 dólares al mes y muchos envejecientes o diabéticos tenían que decidirse ir a hacer una compra al supermercado o comprar sus medicinas. Ya ella le puso un tope de 35 dólares al mes a la insulina, a 10 medicinas recetadas más y espera expandir ese listado de medicinas recetadas para que el costo del cuidado de salud sea más accesible con el Obamacare, que naturalmente es un programa muy popular, que el mismo presidente, el expresidente Trump, trató de desmantelar 60 veces cuando fue presidente. Y todo el país está de acuerdo que el Obamacare, que inyecta más recursos para programas como el Medicare y el Medicaid, que son los seguros públicos de salud, son positivos para la población, particularmente la clase media y la clase trabajadora. Señor Pallato, usted sabe que Puerto Rico ha sido devastado por fenómenos atmosféricos en los últimos años y sobre todo en los últimos meses. ¿Tiene la vicepresidenta Kamala Harris un programa, un proyecto definido para asistir a Haití y ayudarlo a reanimarse económicamente y socialmente? ¿Se refiere a Puerto Rico, me dice? A Puerto Rico, perdón. A Puerto Rico. Sí, bueno, ella presentó un plan donde va a fortalecer la red eléctrica de Puerto Rico. Como todos sabemos, el acceso a energía en Puerto Rico es carísimo. Yo diría que es caro en toda Latinoamérica y en el Caribe. Y ella ha presentado un plan de fortalecer la red eléctrica en Puerto Rico. También a la misma vez, ofrecerle más oportunidades a los profesionales puertorriqueños, muchos de los cuales salen de la isla y se ubican ya sea en la Florida Central, en Georgia, en el norte de Carolina o en el mismo Nueva York. Puerto Rico ha perdido más de medio millón de habitantes. Se han ido a otros sitios, incluyendo naturalmente una gran mayoría a los Estados Unidos. Y son personas de edad productiva y por muchos de ellos profesionales. Ella ofrece un plan para poder captar esas personas que se queden en Puerto Rico a trabajar, los profesionales, proveyéndole incentivos económicos para que puedan quedarse ahí. Y a la misma vez trabajar con lo que es los fondos que asignó la administración de Biden, que fueron frenados durante la administración de Trump para reconstruir a Puerto Rico. Realmente hay dinero accesible para reconstruir. Lo que hace falta es la mano de obra. Y ella propone realmente atraer a esos puertorriqueños que regresen a la isla o que se queden a isla o que están ahí y insertarlo a una economía nueva con una nueva red eléctrica eficiente y barata. Ahora que estamos hablando de Puerto Rico, señor congresista, ¿Cómo se sintió usted con esa expresión tan dura que tuvo el candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump? Y sobre todo cuando un comediante que estaba participando en un mitin de él llamó a Puerto Rico como una isla basura. Eso obviamente indignó a la comunidad boricua. Artistas, celebridades salieron a defenderse, a protestar y ofrecieron unos que no estaban apoyando a Kamala Harris. Ofrecieron su apoyo a la actual vicepresidenta para que sea la próxima presidenta de los Estados Unidos. ¿Cómo se sintió usted? Bueno, sí. Bueno, incluso algunos artistas que le habían dado el apoyo al expresidente Trump le han retirado el apoyo. El mismo arzobispo de Puerto Rico ha pedido una disculpa que no le ha dado. Es una indignación total ya que él comenzó su... Todos recordamos esa imagen de él en la escalera eléctrica de Trump Towers bajando y dijo en ese tiempo, antes de su primer término, que todos los mexicanos eran violadores y criminales. Ahora apunta hacia los puertorriqueños. Mañana serán los dominicanos y pasado mañana los colombianos o los ecuatorianos. Entendemos que ya es un comportamiento. No nos sorprende de que personas dentro de su órbita estén dando declaraciones de ese índole. Esas personas fueron todas revisadas, investigadas antes de ir a esa plataforma en el Madison Square Garden donde hablaron. Y lo que hablaron no solo fue en contra de los puertorriqueños, ahí se habló en contra de los negros americanos, ahí se habló en contra de las mujeres. O sea, ya es un comportamiento, es una cultura negativa que existe en la órbita política del expresidente que debemos todos rechazarlo. Porque como dije anteriormente, fueron primero los mexicanos, ayer fueron los puertorriqueños, mañana serán los dominicanos, los colombianos o los ecuatorianos. Es una actitud de intolerancia en contra de los latinos, que está en una comunidad emergente, en los Estados Unidos creciente, de gran empuje, que ellos rechazan. Don Adriano, nosotros queremos preguntarle. En el 2016, uno de los problemas que tuvo la candidatura de Hillary Clinton fue con respecto a lo que se conoce, o nosotros conocemos allá, lo que son los estados cristianos o Balbo Belt. Entonces, ¿qué ustedes están haciendo ahora? ¿Qué está haciendo el Partido Demócrata? ¿Qué está haciendo Kamala Harris? ¿Qué mensaje tiene para que esos estados puedan dirigir el voto hacia ella, hacia el Partido Demócrata? Bueno, sí, nosotros entendemos que todos los sectores, incluyendo los constituyentes y votantes cristianos, son importantes y que se deben de escuchar. El partido nuestro y nuestra candidata ha adoptado una posición firme en torno al derecho de la mujer decidir qué hacer con su propio cuerpo. No hablamos de pro-aborto o contra-aborto, sino el derecho de la mujer decidir en un ambiente con la consulta de su familia, de sus mismos líderes espirituales, de sus médicos, poder decidir qué hacer con su propio cuerpo. Yo creo que es un derecho fundamental que ella defiende. Es un tema muy, muy, muy popular dentro de las mujeres. Hemos visto un arrastre importante en los votantes a favor de esa postura de Kamala Harris. Y nosotros sí respetamos naturalmente las opiniones de todos los votantes, pero somos firmes creyentes de que las mujeres deben de decidir por sí mismas qué hacer con su propio cuerpo, particularmente cuando su vida está en peligro. Bueno, Adriano, hemos escuchado todas esas puntualizaciones que usted ha realizado sobre los logros alcanzados por Kamala. Pero también tenemos que recordar que uno de los puntos que Donald Trump ha estado tratando y que ha abogado ha sido por la política migratoria. ¿Cree usted que Donald Trump representa un peligro para Estados Unidos? Yo creo que representa un peligro para el mundo. El mundo está observando con mucho, mucho cuidado estas elecciones. Incluso los mercados, los mercados, la bolsa de valores, se podría ver inmediatamente afectada con un posible triunfo de ese señor. Creo que todo el mundo está alarmado de que frente a su comportamiento, frente a lo que muchos han categorizado como una inestabilidad personal de él, con unos arranques emocionales que no son debido para un líder, más aún para un líder de los Estados Unidos, el mundo está aterrorizado de que esto pueda suceder. Creo que la Unión Europea también está preocupada, ya que él ha dicho sucesivamente de que va a retirar inmediatamente el apoyo a Ucrania, va a permitir que Rusia y sus amigos en Rusia, incluyendo a Vladimir Putin, entren y cojan control en Ucrania. ¿Quién podría ser el próximo país? Polonia. ¿Qué pasaría con la Unión Europea y su economía? ¿Y de dónde qué pasaría con la economía de los mismos Estados Unidos y de Latinoamérica y el Caribe? Si eso sucede. Por tal razón, también la fortaleza de las instituciones democráticas, que son la espina dorsal de nuestra democracia, aquí en los Estados Unidos, se verían afectadas con un presidente que ha dicho, por ejemplo, que va a desmantelar inmediatamente el Departamento de Educación. que va a nombrar a JFK Jr., una persona que no cree en las vacunas, vacunas que le salvaron la vida a miles, cientos de millones de personas a través del mundo durante la pandemia del COVID-19. Él dice que va a nombrar como secretario de Salud a John F. Kennedy Jr., quien podría poner en riesgo la vida de niños envejecientes y familias a través del mundo. O sea, es un peligro no solo para los Estados Unidos, sino también para el mundo entero. Don Adriano, le queremos agradecer esta entrevista exclusiva que nos ha concedido. Sabemos lo comprometido que tiene usted su tiempo. Le deseamos la mejor de la suerte en esas elecciones del martes próximo y esperamos que resulte gananciosa Kamala Harris para que se convierta en la primera presidenta de los Estados Unidos de esa nación grandiosa que acoge a más de dos millones de dominicanos y donde han encontrado posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Gracias y que pase un feliz ser todo el día. Y que nos llame para que celebremos entonces. Un mensaje a la población dominicana sobre todo y a los latinos. Gracias a ustedes por permitirme estar en su programa y ya veo que es un programa muy interesante. Espero participar en el futuro con ustedes. Y sí, creo que es una gran expectativa. México tiene ya una mujer presidente. Argentina la tuvo y otros países. ¿Por qué no los Estados Unidos? Bueno. Y a los dominicanos, un mensaje a los dominicanos. Bueno, a todos que salgan a votar, que es importante. El voto es poderoso y el voto da voz. Y como dicen en Nueva York... Parece que se nos fue la conexión con Adriano Espallate. Estaba enviando un mensaje a la comunidad latina y también a los dominicanos. Los dominicanos que pueden ser también la diferencia para garantizar el triunfo de Kamala Harris o para inclinar la balanza en este proceso electoral que va a vivir Estados Unidos el martes 5 de noviembre. Gracias por ver el video.